A todos los baldidianos y baldidianas que hoy nuevamente se han volcado a las calles con el movimiento social a demandar lo que no se ha conquistado a los largos años de lucha y movilización. Acá necesitamos una gratuidad festiva, una gratuidad que realmente permita que los estudiantes de la clase pobre, de la clase baja y de la clase ingresen a la escuela de la universidad. Una gratuidad que permita que los hijos y trabajadores y trabajadoras puedan estudiar, se puedan convertir en profesionales. Una gratuidad que permita que el pueblo entero se tome las universidades y seque profesionales para construir una nueva universidad y una nueva sociedad. El gobierno debe tomar una decisión y hoy día somos muchos, somos miles de chilenos y chilenas que se animaban a la calle con más fuerza que nunca. Con un programa en la mano, con demandas concretas, el gobierno debe escuchar. La reforma educacional no se puede construir sin nosotras, sin nosotros. Y esta unión, esta asamblea que se realizó la es por nuestros compañeros, nuestros compañeros que no son capaces de financiarse la universidad. Aquellos padres que vienen a la universidad con más vergüenza que con ganas de repartar la mensualidad porque la plata no da. Y nosotros estamos acá unidos como estudiantes. Y hoy, acá en la plaza, hacemos historia como es que la sociedad de ganas. Porque estamos todos unidos en esta lucha. Con el día de hoy hemos dado a nuestra más de unidad, trabajadores y estudiantes, que este gobierno debe cumplir su prevencia. Por lo tanto, señor ministro, retire el día de hoy esa carrera profesional docente. No nos sentaremos a negociar nuevamente un maquillaje que ocurrió con la leje. No queremos ratopardismo. No queremos que se hable de reforma sin hacer reforma.